La, 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 la Él compró mi juventud Y al veces sin encantusia pagó mi libertad con mil regalos Él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor manías de vejez Ten esperanza yo con cinco canas más Y menos que perder Yo me hará comprendido Yo con cinco canas más Sabría enloquecer Que se va sin ser nada Él compró mi juventud Y le costó muy cara pues El precio de mi piel No me hizo esclava Él compró mi juventud Fue tanto lo que se humilló Que pienso la compró Muy bien pagada Yo con cinco canas más Y menos que perder Yo me hará comprendido Yo con cinco canas más Sabría enloquecer Sabría enloquecer Que se va sin ser nada Él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor Y quien lo iba a creer También me enamoré Yo con cinco canas más Y menos que perder Y menos que perder Que hubiera comprendido Yo con cinco canas más Sabría enloquecer Que se va sin ser nada Yo con cinco canas más Y menos que perder Que hubiera comprendido Yo con cinco canas más Sabría enloquecer Yo con cinco canas más Sabría enloquecer Yo con cinco canas más Yo con cinco canas más Y menos que perder